Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partidazo hoy de nuestro querido Barça en Madrid, en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Yo diría un partido crucial para las aspiraciones que tenemos de poder ganar esta liga. Y sobre todo, después del tropiezo ayer de Real Madrid contra el Villarreal, el Barça no puede fallar. Hoy Xavi no puede fallar, no puede meter la pata ni en la alineación ni en la táctica. Y más con la dificultad de jugar sin el mejor delantero que tenemos, o uno de los mejores jugadores que tenemos, el mejor delantero seguro y uno de los mejores jugadores, Robert Lewandowski, que ha sido sancionado de manera injusta o una vergüenza, que ya hemos hablado de él. Pues bien, se confirma el bombazo de Xavi en la alineación. Una auténtica bomba en la alineación del Barça hoy para poder ganar este partido crucial que tenemos en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Xavi va a apostar como 9 por nada más y nada menos que Ansu Fati. Hoy Ansu Fati va a tener, diría yo, la última oportunidad para demostrar, si no es todavía, para demostrar que va a ser el verdadero crack del Barça. Hoy Ansu Fati tiene que tirar del carro y tiene que ser crucial en el partido que tenemos en el Metropolitano. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por el partido de hoy. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.